Y esta soy yo Por fin te encuentro, ya pensaba que me ibas a dar plantón ¿Qué? Bueno, pues que tenemos a toda la iglesia esperando ¿Entramos ya? Creo que te has equivocado de novia Sí, sí Así que eres de las que prefieres poco a poco, ¿vale? De acuerdo, pues vamos a empezar por el principio ¿Cómo te llamas? Sara Bueno, yo soy Aitor Aitor... Tilla Y de segundo me he apellido de patata, no te jodas ¿Hay alguna ley que prohíba invitar a una novia a un gofre? Bueno, ¿y qué hace una novia como tú en un sitio como este? Pues es que pensaba casarme Para darle un padre a mis seis hijos Pero al final he pensado que mejor seguir sola Venga, ya que estar sola no es una opción Es mucho mejor estar con alguien, ¿no? Además, que lo de estar sola es una excusa para los aburridos Y vamos, que tú no tienes pinta para nada de ser aburrida ¿Ah, no? ¿Y de qué tengo pinta, si se puede saber? Bueno, pues no sé de... De novia a la fuga ¿Qué pasa? ¿Que tu chico no te daba lo tuyo? Oye, no te habrás enfadado, ¿no? Que lo siento, lo siento, que no iba con mala intención Oye, ¿me das tu teléfono para que te pida perdón otra vez? Venga, tía, no me dejes así, que soy nuevo en la ciudad Oye, que si cambias de idea voy a trabajar en la comisaría de San Antonio Entonces seguro que nos volvemos a ver ¿Es aquí donde sirven las novias que se dan a la fuga? ¿Te pongo algo? Pues mucho Me llamo Aitor Soy de León, como zapatero Me gusta la naturaleza, el deporte y el cine Pero no el porno Porque los guiones son malos, la luz fría y al final nunca se casan Oye, hablando de casar ¿Los casamos? Es que deberías saber que aquí en San Antonio Es delito que un polinovato le pida en matrimonio a la hija del inspector Miranda Bueno, pues vivamos nuestro amor clandestinamente ¿Tú por la noche cenas o no? Todas Bueno ¿Me recoges a las nueve? Vale ¿Qué punto guapa de princesa? Carrasco, estamos en un control policial ¿Eh? Y vienes vestido como si fueras para Operación Triunfo El uniforme, ¿dónde está? ¿Eh? Bueno, lo siento, inspector, que he tenido un problema Problemas, ni problemas ¿Será posible esto? ¿Y vosotros qué? Es que no habéis visto que habéis dejado pasar un coche Vamos, ¿qué? Gente, Carrasco, ¿se puede saber qué está haciendo hurgando en el móvil del inspector? ¿Eh? Y encima para tontear con su primogénita Que te informo que a su vez es la nieta del señor comisario Tú no sabes dónde te estás metiendo Pero que no es eso, Pepi Luis, que no es eso Que es que necesito información que tiene algo mío a ver si te enteras ¿Eh? Mira ¿Ves? El teléfono Y también la dirección Y el resto ya lo como yo Hola Hola ¿Qué haces aquí? ¿Y esa ropa? ¿Todavía no te has acostado? Bueno, pues más o menos ¿Te acuerdas cuando volvíamos de cenar que te dejé mi chaqueta? Sí Pues también te dejé la llave de mi casa ¿Qué dices? Bueno, sepa, no despertarte Y vamos, que tampoco he sabido dónde despertarte Así que he mirado la dirección en el DNI de tu padre ¿Eso te enseñaron en la academia? Sí, 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 claro ¿Y dónde has dormido? Pues en el coche patrulla ¿Has desayunado? No Pues mejor, vamos ¿Tú eres más de Pantostado o de Bollería? Yo soy más de Bocat de Jamón Serrano Anda ¿Cómo te cuidas? Bueno, pues tu padre me ha echado una bronca esta mañana por no llevar el uniforme Menos mal que luego le he salvado la vida Claro Tu primer día ha sido llegar y ponerte a salvar vidas Oye ¿Qué? Pues que anoche me lo pasé muy bien ¿Sí? Entonces tu cita ideal consiste en llegar tarde al cine No encontrar sitio en el restaurante Y dormir solo en el coche patrulla Bueno Dormir solo es lo único que no me gustaría repetir Dormir solo en el coche patrulla ¡Dormir solo en el coche patrulla! 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 Mi padre apenas respira Y el amor de mi vida está a punto de morirse Así que no me digas cómo tengo que estar Bueno, yo no sabía que... Que tú y Lucas estaban ahí juntos No lo estamos Nunca nos han dejado Y ahora está ahí tumbado y puede que sea la última vez que le vuelva a ver Venga, Sara Levanta la cabeza Mira, que si yo estuviera ahí tumbado lo primero que querría hacer a levantar sería ver a la chica que quiero ¿Ya ves? Vale ¡Lucas! ¡Gracias por ver el video!